¿Qué onda gente? Bueno, este fin fue una locura, una locura, tenemos de todo para hablar, tengo 7 videos para hacer Primero, Paddy Pimlet va a pelear contra Jared Flash Gordon, Jared Gordon Yo iba a hacer un video justo de que Paddy no tenía pelea, porque Paddy se estaba quejando de eso, se quejó de eso En una entrevista, y al otro día le encontraron una pelea Jared Gordon entrena con Belal Mohamed, y bueno, es una pelea que tiene que pasar Paddy Pimlet Ya que todavía no quiere enfrentar a nadie del top Y la gente que creo que tiene que pelear antes de llegar al top, que es un Drew Dover, un Terrence McKinney No sé qué pasó, ninguno quería pelear al parecer ahora con Paddy Pimlet Así que quedamos en veremos, pero bueno, se anunció la pelea para el evento de diciembre Que muchos dudábamos de que se hiciera Más que nada porque Paddy Pimlet tiene que cortar mucho peso para dar las 155 Pero bueno, se dio, así que vamos a tener la pelea el 10 de diciembre Contra un contendiente que no esperábamos, yo esperaba que pelee contra un McKinney o un Dover Alguien que ya lo deje más cerca del ranking Pero bueno, no sé yo, así que vamos a tener esta pelea Voy a ir con Paddy Pimlet desde ya No creo que vaya decisión, creo que va a buscar la finalización Desde el principio, como hace todas las peleas Y por eso es entretenido de ver Así que nada, por ahí dejamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!